Otra información, cuatro personas, supuestamente microtraficantes de drogas, fueron detenidas tanto en Asunción, Luque y Encarnación, tras allanamientos realizados por la policía antinarcóticos. En las viviendas allanadas se encontraron evidencias como cocaína tipo crack, hasta armas de juego, balanza de precisión, ahí está balanza de precisión, y dinero de baja denominación, eso es signo elocuente de que se venden drogas en esos sitios. El objetivo es desmantelar los pequeños focos de distribución de drogas, porque hay denuncias constantes de vecinos contra la gente que comercializa las drogas, sobre todo la venta a los jóvenes. Lo interesante sería desmantelar la red y quiénes manejan realmente estas redes. Y quiénes son los proveedores. Siempre son los microtraficantes los... Porque estos tienen proveedores. Claro. Los que tienen en mayor cantidad, al menos la droga, sobre todo el cocaína tipo crack, en barra a veces tienen, ¿verdad? Y esto lleva un chiquitito y de ese chiquitito hacen otra vez... De los mollitos, pollitos, sí. Los mollitos, las porciones, ¿verdad? Las porciones. Claro, pero esto es lo mínimo. Allanamientos, ¿verdad? Para tratar un poco de sacar fuera de circulación esa venta, por lo menos allí, en esa vivienda, porque hay mucha gente que se dedica a esto de microtráfico. ¿Quién les distribuye a ellos? Eso sería lo más interesante, poder cortar. Efectivamente. Rogelio Sosa, comisario. Las dos viviendas fueron allanadas en la zona de Luque, específicamente en el barrio Maramburé, donde tuvimos detenidos a personas de sexo masculino y a una femenina. ¿Se encontró en sustancias? Así mismo, tuvimos... Encontramos en el lugar sustancias, ya sea tipo crack, varias dosis y armas de fuego. También en la zona de Trinidad, también en Asunción, ¿no? Así mismo, también tuvimos un allanamiento en la zona de Trinidad, en donde se procedió la detención a una persona mayor edad, sexo femenino, donde también se encontró crack. Se encontró crack, ¿verdad? Así mismo. También en la zona de Itapúa, también, ¿no? En Itapúa tuvimos también una prevención de personas, incautación de sustancias, una persona de sexo femenino. ¿A qué se debe todo esto, comisario? ¿Denuncias de vecinos? ¿Cómo viene la mano? Todo se denuncia del trabajo de inteligencia realizado por personal de este departamento. Sí, porque hay mucha gente que está traficando, ¿no? Claro, claro. Tenemos... Al día recibimos informaciones, denuncias de las personas que llegan con su queja en distintas partes de... en distintas partes de... en distintas reparticiones de esta dependencia, donde se manifiestan, e inclusive brindan informaciones para poder hacer este tipo de procedimientos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.